Muy buenos días. Vamos a esperar que se sumen más participantes antes de dar el inicio oficial a nuestro webinar sobre las estadísticas del reciclaje para el clúster automotriz. Así que muy buenos días a todos y todas. Estará activado también el chat para que puedan hacer preguntas mientras se va haciendo la presentación. Como les comentaba, vamos a esperar unos minutitos más antes de dar el inicio. A nuestra segunda jornada de estadísticas del reciclaje 2021. Algunos detalles técnicos. Tal como dice ahí, no olviden que el chat va a estar activo y pueden enviar sus preguntas por ahí. O dudas, inquietudes por ahí para poder recogerlas al final de tanto la presentación como nuestro comentarista y panelista que tendremos hoy. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a esperar solo un minutito más para iniciar nuestra segunda jornada de las estadísticas del reciclaje 2021. Hoy nos concentraremos en el clúster automotriz, es decir, baterías fuera de uso, neumáticos fuera de uso y aceite de lubricantes usados. Y en nombre entonces de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada. Agradecer a nuestros panelistas. Hoy tendremos a Alejandro Navech, gerente general del Sistema de Gestión de Neumáticos de la IRREP, el primero aprobado. Así que nuevamente felicitaciones por eso. Carlos Melo del Ministerio de Transporte tuvo una urgencia en la región del Biodío y no va a poder acompañarnos hoy, pero dejó todas las excusas del caso. Agradecer por supuesto al equipo, al equipo de Kiklos, quien nos ha apoyado ya durante cuatro años en la realización de este levantamiento de estadísticas. Al equipo de ANIR, que está detrás también, a Gabriela y a Francisca por el apoyo en la difusión. Y a la Cámara Franco-Chilena por el apoyo en la difusión y en su Club de Desarrollo Sustentable. Por tanto, les comento que la jornada de hoy será igual a la de ayer. Reinaldo Herrera de Kiklos nos hará una presentación detallada de las estadísticas del clúster automotriz. Y luego Alejandro hará sus comentarios al respecto. Y tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Por tanto, los invitamos a ser muy activos en el chat para poder preguntarle tanto a Reinaldo como a Alejandro sobre estas estadísticas. Así es que sin más, te doy la palabra, Reinaldo, para comenzar. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Anto. Voy a partir al tiro compartiendo. ¿Se ve bien, cierto? Perfecto. Ya. Primero, de todo, agradecer a todos los presentes. Y también agradecer particularmente al equipo que está detrás de estas estadísticas. A la Antonia González, al Juan Cortés, al Vicente y al Cristian, que nos ayudaron a estar bien harto. Y a una chiquilla que estuvo durante el periodo de tiempo levantando mucha información, que era la Tere. Porque hay muchas horas hombres detrás de estas estadísticas. Así que agradecerles primero a ellos. Ahora vamos a partir. Bueno, la NIR ya tiene 59 socios, ¿cierto? Donde están representados distintos actores del mundo de la valorización de varios recibos y de la gestión de esto. Y como principio, la NIR cree en el manejo jerárquico, ¿cierto? La estrategia jerárquica del manejo de recibos. Donde lo primero es disminuir, ¿cierto? O reducir la cantidad de recibos. Luego la reutilización. Después el reciclaje. O compostaje. La valorización energética. Y finalmente, lo que uno denomina basura. ¿Cuál es el propósito de la NIR? Es articular, impulsar y promover la recuperación de materiales reciclables de forma sostenible. Colaborando con el sector público y el privado a lo largo del país. Ahora, antes de partir ya con el estudio, voy a dejar unos conceptos más o menos claros que se repiten durante todo el estudio, que tienen que ver con cifras. Primero, explicar que esto es todo post-consumo. Es decir, nosotros consideramos que el material es el que está disponible para ser reciclado. Por lo tanto, ya terminó su vida auditiva. Es domiciliario y no domiciliario. Son de los dos mundos. También está el material disponible país, que es el MDP, que es la cantidad de material comercializado dentro del territorio nacional que se convertirá en residuos durante ese año. El material gestionado país, que es la cantidad de material recuperado por las empresas y que se valoriza dentro del país, pero también se puede exportar. La exportación también es considerada valorización. Capacidad técnica instalada es la capacidad de la industria para valorizar estos materiales. Y obviamente aquí hay una serie de supuestos que tienen que ver con las horas, turnos, prioridades de ingreso y material, mantenciones, fallas, etc. que está de manos de la industria. Es un supuesto que ellos me dicen, esto es lo que nosotros podríamos llegar a recibir. Y el material de disposición inadecuada es el material que no está siendo valorizado de forma que yo pueda asegurar su trazabilidad. Por lo tanto, podría estar siendo valorizado de forma informal. También podría estar en vertedores ilegales. O también está la opción, cierto, de que aún esté en stock. Eso también es importante, sobre todo en este mundo del mundo más relacionado con el mundo automotriz. Capacidad técnica a tres años es la capacidad que van a tener las empresas en tres años más, del siglo 2025, y eso. Ahora vamos a partir con aceite de lubricante. Hay un semáforo acá que me indica básicamente, lo que muestra este semáforo es cuán certera es la cifra que uno está encontrando de este material. Porque a medida que uno empieza a calcular esto, tiene que ser un sinnúmero de estimaciones. Por lo tanto, si está en amarillo, quiere decir que el rango de error podría estar cercano al 10%. Si está en verde, es que es menos del 10%. Y si está en rojo, es que es mayor al verde. Por lo tanto, la certeza de este estudio, en particular del aceite de lubricante, es cercano a un 10%. Tenemos que el material disponible país son 133.000 toneladas de aceite de lubricante recuperable. Esto se calculó por medio de, usando una metodología que aparece en Aranjíes, que hizo GESCAM en 2017, que habla sobre un sector automotriz, un sector minero y un sector industrial. Se calculan esas tres estimaciones por separado y luego se suman. También se asume la densidad de aceite de 0,878 kilogramos por metro cúbico. Y en los automóviles se consideró que un 33,8% del uso de los aceites se va perdiendo. ¿Ok? El factor de perdida. Muy importante que, según la forma que uno use para calcular este material disponible país, por ejemplo, si uno lo trabaja a través de código aduanero, o a través del crecimiento de la industria, este material disponible país podría variar, ya, y ser incluso mayor a las 133.000 toneladas, alcanzando las 140.000. ¿Ok? ¿Cómo está distribuido? Está distribuido de la siguiente forma. El 60%, 59% es representado por el sector automotriz. El 16% es por el sector minero. Y el lado industrial, que toma todo lo que no es minería, pero todo lo que hace más industria, es un 25% con 32.000 toneladas. ¿Cómo se está gestionando? ¿Cuánto se está gestionando este material? Tenemos que, según los datos levantados a través de entrevistas a distintos actores, tenemos que un 58,6% de este material se está gestionando, ya. Se considera la valorización, el coprocesamiento, la elaboración de combustible alternativo y de lubricantes. ¿Ok? Esas son las tres cosas que se consideran como valorización. Tenemos que hay 55.000 toneladas de algo que tienen una disposición inadecuada, y se cree que este podría ser usado informalmente como combustible. Y como les dije inicialmente, es muy probable que el material disponible sea un poco más. Existe esa posibilidad, por lo tanto, es probable que esta disposición inadecuada también sea mayor. ¿Cómo está repartida esta valorización? Tenemos que, en coprocesamiento, tenemos un 33% con 26.000 toneladas. Fabricación de combustible alternativo, es casi un 60% con 46.749. Esto es súper importante. Después lo voy a destacar un poco más cuando veamos las cifras de valorización. Pero la parte de fabricación de combustible alternativo es la que más creció durante este periodo. Ya durante 2020 a 2021, creció mucho más que lo otro. Y la fabricación de lubricantes a partir de aceite se mantiene relativamente constante. Con respecto a la capacidad técnica, tenemos una capacidad que supera por muy poquito el material disponible en el país actual. Por lo tanto, nos permitiría valorizar todo el aceite y lubricante que se encuentra en el mercado. Y además, existe una capacidad óseosa actual de un 41%. Para entender un poco cómo está distribuida esta capacidad técnica, tenemos este gráfico que nos muestra claramente, en azul, lo que es coprocesamiento. En rojo está la fabricación de combustible alternativo, que es una de las formas de valorizar que ha aumentado más durante los últimos cuatro años, diría yo. Que ha tenido un crecimiento constante. Y la fabricación de lubricante a partir de aceite de lubricante usado se ha mantenido en las 14.500 toneladas. No se ve un crecimiento en esa capacidad. A tres años, nuevamente, aumentaría la capacidad técnica bastante más. Y también asociada a la transformación de combustible alternativo. Llegando ya a las 170.000 toneladas, que sí nos permitiría valorizar todo el material disponible, incluso el crecimiento que esté tuya. ¿Cómo se ha comportado el mundo de los aceites y lubricantes? Podemos ver aquí que en la pandemia, efectivamente, hubo una baja en el aceite y lubricante. Básicamente asociado al sector automotriz. Porque por pandemia los autos se movían menos, por lo tanto hubo menos recambio de aceite. Y en 2021 aumenta. Primero por el uso, por el alza de los usos de los automóviles. Obviamente fue un cambio también en que las personas dejaron de usar el transporte público. Intentaron a usar mucho más sus autos por un tema de pandemia, ¿cierto? Para evitar lugares donde hubiera mucha aglomeración de personas. Por lo tanto, esto también hace que todas las cosas asociadas al mundo automotriz aumenten. Con respecto a la gestión, lo mismo. Bajó el 2020 por motivos de la movilidad y la pandemia. Y en el 2021 se revierte esto. Se vuelve a valorizar a niveles un poco superiores incluso a los prepandémicos. Y esto también hubo un aumento de la demanda. Porque como subió mucho el precio del petróleo, el combustible alternativo se volvió mucho más conveniente para usar. Por lo tanto, también hubo una alta demanda por este insumo. Antonia. Vamos entonces a comentar algunas conclusiones sobre aceite y lubricantes usados. Según lo que hemos visto y la presentación que nos hizo Reinaldo recién. Y es que como Anir creemos que de las 55.000 toneladas de este residuo peligroso. Que representan el 42% de los aceites y lubricantes usados disponibles para ser gestionados. Siguen siendo entregados de forma irregular desde los generadores hacia destinos desconocidos o comercio informal. Suponemos que la falta de personas, de recursos para realizar la fiscalización sanitaria y ambiental a los generadores de este residuo peligroso. Podría ser una de las causas de la falta de trazabilidad y uso inadecuado del ALU. Y creemos que atendiendo al principio la jerarquía en el manejo de residuos debería aumentar la capacidad en el refinamiento de ALU. Transformándose nuevamente en aceites y lubricantes fomentando la economía circular. Tal como expresó también Reinaldo. El alto precio de los combustibles impulsa también un comercio informal de ALU como combustible alternativo ilegal. Poniendo en riesgo las operaciones de los gestores establecidos. Y como último punto recordar que los ALU son uno de los desechos industriales más contaminantes que existen. Un litro de ALU contamina un millón de litros de agua. Impide la oxigenación del agua y asfixia seres vivos del mar. Provoca infertilidad de la tierra y contamina napas subterráneas. Por tanto hay que hacerse cargo de esto. Y lo positivo es que puede ser valorizado en su totalidad. Esas son algunas de las conclusiones que podemos compartir hoy. Perfecto. Gracias Anto. Voy a continuar ahora con baterías fuera de uso. Nuevamente aquí el semáforo está en amarillo. Lo cual indica que aún se puede mejorar mucho más en la estimación y la exactitud de los datos. En el material disponible para ahí es de 61.453 toneladas. Esto se calculó por medio de las exportaciones e importaciones de baterías. Y esto es súper importante porque requiere, para poder hacer una buena estimación, se requiere mucha transparencia en la información que se diga en la aduana. Y mucha exactitud en lo que se está importando, lo cual no ocurre. Por lo tanto, eso hace que sea muy difícil estimar esta cifra muy certeramente. Porque, por ejemplo, entre baterías de plomo uno siempre encuentra pilas, pilas alcalinas. Entonces hay que empezar a hacer distintos filtros, hay subdeclanaciones, etc. Hay hartos temas, sobre todo en esto de las baterías. Ahora, es súper importante que nosotros consideramos esto como material disponible porque son las baterías, asumimos que una batería que entra sola es que viene a cambiar una batería que está mala en Chile. Por lo tanto, viene a reemplazar una batería. Y esa batería que reemplazó es la que se convierte en el material disponible para ser recuperado. Por lo tanto, no analizamos las baterías que vienen incluidas en, por ejemplo, los automóviles, en los computadores. Sino que solo nos preocupamos de las baterías que entran solas para reemplazar una que ya existe en Chile. Este cálculo se realizó a través de las estimaciones de peso. Pero es muy importante decir que si uno cambia, por ejemplo, las estimaciones y se fija en el FOC, por ejemplo, de la importación, que es una tasa que uno paga por importar las cosas, este material disponible para ahí baja de 60.000, puede bajar hasta 50.000. Por eso es importante dejar súper claro que es un rango. Pero efectivamente tenemos material disponible de 50.000, 60.000 toneladas. Pero usamos este para mantener un poco la solvencia del estudio, porque lo hemos hecho de la misma forma hacia los años atrás. Entonces así lo podemos comparar con los resultados de años anteriores. La mayoría de las baterías son de plomo, básicamente asociadas a automóviles, industria, hay muchas para almacenamiento de energía como las UPS. En gran parte y gran medida son de plomo. Hay después, las que se sigue son de litio, que han ido aumentando de a poquito. Ya desde el 2016, que es la primera vez que se hizo el estudio, hasta el 2021 han duplicado la cantidad. Es decir, en el 2016 eran 300 aproximadamente. En 300 toneladas ahora son 734. Pero aún no tienen mayor relevancia en comparación a las de plomo. ¿Cuánto de estos se gestiona? Bueno, tenemos la gestión de un 47% de este material. Existe valorización de plomo y de litio, pero la de litio es incipiente, es bastante pequeña, está recién empezando. Y tenemos 32.000 toneladas de baterías fuera de uso, que tienen una disposición inadecuada. Capacidad técnica, la capacidad es para 50.000 toneladas de baterías, ¿cierto? Y actualmente existe un 42% de capacidad ociosa. No se encontró valorizar que tuviera la intención de aumentar su capacidad, ¿ok? A tres años. Por eso no aparece la curva de tres años. Muy importante, y aquí yo me quiero detener, que hay un fenómeno asociado a dos cosas. Hay un aumento, no importa cómo lo calculemos, esto sí es importante, este año 2021 es un año muy anómalo en cuanto al comportamiento del mundo automotriz. Hay un aumento de cerca de un 50% solo en la importación de baterías asociadas a autos. Ese 50% tiene dos explicaciones. Uno es porque, obviamente, todos sabemos que hubo un mayor traspaso de autos usados, por lo tanto, hubo un mayor traspaso de autos y mayor uso de autos que durante el 2020 estuvieron parados. Entonces, tenemos una curva, que como el mercado de los autos usados se activó mucho durante el 2021, producto a que no llegaban los autos, y existía una mayor liquidez por el 10%, se generó este año anómalo, se podría decir. Además, tenemos que el 2020 hubo hartos problemas en la aduana, por lo que a principios del año 2021 también hay una importación que está asociada a los atrasos de aduana, que aumenta, y a mediados de año hay otra alza de la importación asociada a los 10%. Entonces, efectivamente, había mayor batería. Con respecto al material gestionado, ha ido aumentando año a año, por lo tanto, la recuperación de estas baterías ha ido aumentando. Ahora, no se ve el aumento de las baterías, no se ve asociado a la gestión de esta. Por lo tanto, la tasa de valorización siempre va a ir disminuyendo, pero disminuyó porque el material disponible creció mucho. Otra cosa importante, antes de pasar ya a las conclusiones, que me gustaría decir es que este año, anómalo, ¿cierto? Se ve, va a tener un efecto rebote, porque al mirar esto, lo primero que hice fue revisar también la data del 2022, cómo vienen las importaciones, y bajan considerablemente. Este año aumentó, pero en el 2022 ya se ve una baja considerable, muy cercana al 2019-2020. Y muy importante eso también, porque también nos lleva a cuestionarnos si es que en verdad todas esas baterías fueron puestas en el mercado, o también se sobre-stoquearon pensando en una demanda mayor. Eso también es súper importante analizar. Genial. Entonces, algunas conclusiones sobre baterías fuera de uso. Como Anir, estamos de acuerdo que el comercio internacional debiese realizarse hacia países donde se garantice el manejo ambientalmente racional de los residuos, que cuenten, por supuesto, con regulaciones medioambientales similares a la de Chile, considerando las últimas enmiendas del reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos aprobado por el Consejo de Ministros para la sustentabilidad el pasado 14 de julio del año 2022. Creemos que el material disponible país 2021, que está entre 50.000 y 60.000 toneladas, es un caso, como dijo Reynaldo, excepcional debido al aumento de la liquidez por el retiro, ¿no es cierto?, de los 10% en Chile y la pandemia, por lo que se estima que para el año 2022 el material disponible país debiera disminuir. Consideramos que las toneladas que no fueron gestionadas de este residuo peligroso posiblemente son entregados desde los gestores hacia el comercio informal y no autorizados por el alto precio que consiguen fuera del país, o no fueron comercializadas debido a un posible sobrestock por el aumento de las importaciones, tal como señaló Reynaldo. Muchas gracias, Reynaldo. Vamos a neumáticos. Nuevamente, aquí está en amarillo. Básicamente, este semáforo, por la metodología, podría estar en verde, pero por ser un año anómalo en materia de automóviles, ¿cierto?, lo dejamos en amarillo porque puede pasar algo similar también a lo de las baterías, que existe un sobrestock. Tenemos 206.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. ¿Cómo se calculó este número? Básicamente, nosotros hicimos un análisis arancelario y después conversamos con la SINC, que hace un proceso de cálculo de cuántos son los neumáticos que se generan para ser reciclados en Chile y llegamos a la conclusión de que esa cifra es bastante certera y estos se consideran neumáticos de automóviles, camionetas y autos usados, ¿ok? ¿Cómo está distribuido este mundo de los neumáticos? Tenemos que es bastante heterogéneo, ¿cierto?, y está bien distribuido porque tenemos que un 30%, 31% son autos y camionetas, un 29% son buses y camiones, tenemos el lado industrial, que es la minería forestal y otras, tenemos un 38%, y por último, transporte menores, tenemos este 2%, ¿ok? ¿Cómo se está gestionando? ¿Cuánto se está gestionando? La gestión de este material está en un 11,3%, son 23.000 toneladas, se considera valorización de NFU, el coproceso, el coprocesamiento, la trituración y la pirilisis, esas tres formas de valorización son las que consideramos. Hay 183.000 toneladas que están en una disposición inadecuada. Aquí es súper importante también destacar que hay muchos neumáticos que están siendo, entre comillas, acumulados, ¿ya?, por las empresas que los generan, esperando que comience la ley REP a andar 100% para entregar toda esa cantidad de neumáticos. Por lo tanto, podría existir en esta disposición inadecuada un número de neumáticos que se encuentren almacenados, ¿ok? para ser entregados posteriormente. ¿Cómo está distribuida este material gestionado? Tenemos que lo que más se ha usado es la trituración con 17.000 toneladas. Coprocesamiento bajó bastante, ¿ya? Y la pirilisis subió un poco a 6.000 toneladas en comparación a años anteriores. Esto es importante, que el coprocesamiento haya sido menor, ¿ya? Este fenómeno se da también un poco porque la industria cementera está empezando a usar carbon black también como insumo para sus hornos, y eso también genera un valor agregado a la pirilisis, ¿cierto?, que tiene este, ¿cómo se llama?, este recibo o este elemento secundario de su proceso, ¿ya? Y también empezaron a usar mucho combustible alternativo en la empresa cementera. Capacidad técnica, tenemos que la capacidad técnica es de 83.000 toneladas, que podría valorizar el 40%, ¿ok?, de estos NFU. Actualmente existe un 72,1% de capacidad ociosa, y hay un aumento significativo, ¿ya?, significativo en la capacidad técnica de la trituración y la pirilisis durante estos dos años, ¿ya?, 2020-2021. Es muy probable que en 2022, cuando nosotros hagamos el estudio, este material gestionado, que ahora está en 23.000 toneladas, sea mayor, porque hay muchas plantas que partieron en 2021, ¿ya?, entonces llevaban, no sé, 100 toneladas procesadas, ¿ok?, y también por el, y entre más cerca estamos de la, de la implementación de la AIREP, también hay mayor demanda de este material. ¿Cómo está distribuida esta capacidad técnica? Tenemos un 60%, 62% destinado a la trituración, ¿ya?, tenemos un coprocesamiento de 1.000 toneladas, que es un 2%, pero también tenemos una valorización calórica o la pirólisis, ¿cierto?, que aumenta a un 36%, ¿por qué digo que aumenta?, porque los, ha habido inversión también en este, en este, ¿cómo decían?, en este tipo de valorización, ¿ya?, han aparecido varias plantas nuevas de pirólisis, en el norte y en el sur de la. Capacidad técnica a 3 años, también se pega un salto grande, hay muchas hay muchas ganas de invertir, ¿cierto?, hay muchas ganas de aumentar la capacidad, pensando también en la ley REF, ¿ya?, en general, ese es como el motivo por el cual quieren crecer, es porque, como se viene la implementación de la ley REF, quieren tener la capacidad suficiente para poder tomar todo este material, esto nos llevaría a tener una capacidad de 162.000 toneladas y se podría valorizar el 68,5% del material disponible de este año y de nuevo el crecimiento se centra en pirólisis y trituración. Muy importante aquí, podemos ver el comportamiento ya que les comentaba que se dio harto en las baterías, también se dio en los neumáticos, existe un crecimiento entre 2016 y 2019 que estaba asociado a los automóviles, pero en 2020 bajó, bajó por temas pandémicos, ¿cierto?, se usó mucho menos los autos, pero después en 2021 aumenta y este aumento en 2021 está asociado también al mismo fenómeno ya explicado que tiene que ver con el aumento de la liquidez, el aumento de la compra de autos, el aumento del traspaso de autos y el aumento del uso de autos, porque se usó también mucho más el auto como medio de transporte, como les mencioné, porque la gente prefería usar auto que usar medio de transporte donde hubiera acumulación de gente. En cuanto a la gestión, la gestión es la más alta desde todos los años que comenzó el estudio, hay mucha valorización debido a puesta en marcha de plantas durante el 2021, por lo tanto se espera que el 2022 también sea mayor y esto no se asocia a la tasa de reciclaje básicamente porque para este año la cantidad de neumáticos fuera de uso era mucho mayor la estimada que está acá que el crecimiento de la gestión. Si fuera un año como el 2019 por ejemplo se vería un aumento considerable en la tasa de reciclaje pero como aumentó tanto el material disponible para ahí la tasa de reciclaje calculada baja. Otro rubro que está asociado a los neumáticos es el recauchaje es alargar la vida útil de los neumáticos asociados a los buses y camiones. En general el recauchaje iba a la baja hasta 2019 porque el mercado del recauchaje compite con los neumáticos de gama baja neumáticos de bajo precio y prefieren normalmente comprar un neumático nuevo gama baja que comprar un neumático recauchado por lo tanto eso hacía que este recauchaje fuera disminuyendo. El 2020 y el 2021 aumentó ya se rompió la curva que iba hacia abajo empezó a aumentar está asociado primero el 2020 a pandemia sí porque había menos neumáticos debido a que había problemas para ¿cómo se llama? problemas en la aduana para hacer extraer material teníamos problemas en el transporte transfronterizo todos sabemos lo que pasaba con los barcos etc. por lo tanto el mercado de los neumáticos recauchados creció un poco y en el 2021 también volvió a aumentar yo también lo asocio al aumento de la demanda de neumáticos producto del uso de los medios de transporte la capacidad técnica para el recauchaje son 19.000 toneladas por lo tanto existe una alta capacidad ociosa un 62% entonces algunas conclusiones para neumáticos fuera de uso creemos que el aumento en el mercado de traspaso de autos como señalo reinando autos nuevos y el mayor uso del automóvil como medio de transporte principal producto de la pandemia resultó en este crecimiento excepcional del material disponible país estimamos que el aumento en la capacidad para valorizar los neumáticos fuera de uso se puede explicar por la promulgación del decreto supremo 8 del ministerio del medio ambiente y su puesta en marcha a realizarse en enero del 2023 sentimos que se debe seguir trabajando en la diversificación y escalabilidad de la demanda de productos triturados y reciclados de neumáticos por tanto ahí es un llamado también al sector público y cuánta demanda puede hacer también el estado por estos materiales reciclados y cabe mencionar que la ley también se señaló abrió un mercado para la instalación de plantas de piroles y creemos que se debe prestar harta atención al carbon black ahí generado ahora Reinaldo si me permites voy a dar paso a que Jorge pueda ser nuestro moderador Jorge antes de cerrar y darle paso a Jorge quiero decir algo que seguramente las tasas de reciclaje de este estudio van a ser en algún momento comparadas con las tasas de reciclaje de la ley ya es súper importante decir que el material disponible considerado por este estudio y el material disponible considerado por la ley son distintos ya a qué me refiero con esto primero nosotros consideramos que por ejemplo si un auto viene con una batería y viene con neumáticos no es considerado material disponible país simplemente porque los neumáticos y la batería no son residuos que se puedan recuperar ese año necesariamente para ser reciclado ya por eso nosotros solo tomamos en consideración los residuos que terminan su vida útil durante el año 2021 y pueden ser recuperados para ser valorizados ok no consideramos material disponible por ejemplo lo que vuelvo a repetir las baterías de los autos o las cosas que ingresan con la maquinaria porque obviamente si uno agrega esos números el material disponible puede ser mucho más alto que el que se presenta ahora por lo tanto si eso ocurre las tasas de recuperación asociado al material disponible ¿cierto? porque hay una relación pueden ser más bajas entonces las tasas de valorización podrían ser más bajas y el material disponible podría ser más alto ok que el que se calcula en este estudio pero yo creo que es súper importante dejarlo en claro por un tema de cuando se vayan a comparar las cifras sobre todo pensando que el próximo año ya la ley red debería andar corriendo ya Alejandro nos va a contar más de eso pero yo creo que eso va a ocurrir súper buen punto Reinaldo aclarar que no es comparable y ahora sí dejo a nuestro moderador que quería presentar que es Jorge Canas de la Puente que es abogado fue subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente y Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana para que él pueda hacer también la introducción a nuestro panelista así que adelante Jorge gracias Antonio bueno felicitaciones a Anir a su equipo a Reinaldo y la verdad que Reinaldo yo creo que introdujo bien la conversación que me gustaría plantearle a Alejandro porque bueno Alejandro fue de la casa no quiero decir el antecesor de Antonio en la asociación conoce mucho no solo la fisonomía del mercado de los neumáticos sino que también de aceite lubricante y de batería fuera de uso quiere decir yo diría claro encabeza el sistema de gestión que probablemente sea el primero que entre operar en régimen en enero del dos mil veintitrés que es el mes salvo que algo suceda en el camino de inicio de la vigencia de las metas de neumáticos entonces yo creo que sería muy interesante mi opinión Alejandro bueno además de que de que hicieras esa continuidad que propone Reinaldo es decir cómo esta cifra y esta proyección haciendo la salvedad que propuso Reinaldo que hace Reinaldo respecto a cómo se calculó desde el punto de vista de neumáticos sabemos que además ahí hay un litigio en en progreso por algunas otras gremiales relativas a la a la aplicación o no de la red respecto a los a los a las baterías y neumáticos de los de los autos digamos y cómo se proyecta respecto a las mismas sugerencias que hace la asociación la diversificación el el movimiento transfronterizo tenemos un reglamento que también esperemos que pronto ya esté en vigencia respecto a eso la capacidad que va a tener el mercado para procesar este material disponible que es importante el cuidado que hay que tener con ciertas formas de valorización cómo cómo haces tú Alejandro esa continuidad entre lo que las cifras que propone el estudio las conclusiones que hacen ir y lo que va a ser ya el régimen en vigencia y aprecio también de felicitarte también por el por la salida de ese día crucis que fue estar en el tribunal de defensa libre de competencia así que eso te quería preguntar muchas muchas gracias Jorge bueno primero que todo felicitar nuevamente a NIR por esta gran labor que está haciendo a nivel nacional es la la primera organización que pone cifras serias en el reciclaje así que nuevamente felicitaciones estos gráficos que se van viendo a través del tiempo y que van cada vez perfeccionándose son un muy importante insumo para que más inversionistas ¿cierto? ingresen a la economía circular tanto emprendimiento medianas empresas o grandes empresas ¿cierto? y aumenten la capacidad instalada bueno efectivamente nosotros estamos muy contentos en el área neumático de que el tribunal de defensa libre de competencia hace poquito autorizó a nuestro sistema de gestión después de un año de espera que pudiéramos iniciar la inscripción de la corporación de derecho privado obviamente sin fines de lucro para generar hacia adelante ¿cierto? el ingreso del plan de gestión al ministerio medioambiente ¿ya? nos habría gustado que fuese antes que después pero es la realidad y ahora estamos echándole harto carbón a la locomotora para poder empezar el 20 de enero del 2023 al menos tener jurídicamente constituida ¿cierto? la empresa la corporación de tal manera de que empecemos a contratar a las personas que van a llevar el área operacional legal financiera como cualquier empresa ¿cierto? y comenzar las licitaciones de valorización aproximadamente en febrero el mejor de los casos y la recolección dos meses después indudablemente esto es igual cuando un hijo nace ¿cierto? y primero gatea o balbucea ¿cierto? y luego camina y conversa ¿cierto? y luego lee escribe etcétera toda organización debe entenderse que tiene que tener un estado de madurez para poder lograr recién el retiro de los neumáticos aproximadamente en junio del 2023 estaríamos recién retirando el primer neumático a los generadores de residuos ¿ya? no se ve otra manera de hacerlo dado que como digo este hijo que nace necesita ¿cierto? pasar unas etapas de evolución biológica ¿cierto? y que es imposible que pueda generar o hablar ¿cierto? antes de que tenga las neuronas efectivamente bien desarrolladas un ejemplo súper claro y básico de la evolución humana y de las organizaciones ahora bueno indudablemente aquí hay una diferencia efectivamente como dice Reinaldo en las estadísticas indudablemente la ley REP y el decreto 8 de neumáticos no solamente considera lo puesto en el mercado a nivel nacional de los neumáticos que se recambian o sea que ven exactamente a recambiar sino también incorpora todos los neumáticos que vienen en maquinaria y en vehículos y eso obviamente eleva este material disponible de país ¿cierto? o este material puesto en el mercado en casi un 33% o un 32 33% como lo decía lo aquí indudablemente eso hace que uno cuando quiere buscar el 100 base 132% con el 100% en algún momento nos vamos a topar que no existe más neumático y vamos a tener que buscar el pasivo ambiental el pasivo ambiental indudablemente la ley no buscaba solucionar el pasivo ambiental sino buscaba la generación ¿va? el pasivo ambiental tiene otras formas de ver la lógica ¿cierto? que están en terreno están en los mares los ríos están sucios contaminados y tiene otra lógica ¿cierto? entonces claramente ahí en la evolución del tiempo y en la evolución que el decreto vaya mejorándose estaremos conversando el cuarto quinto año ¿cierto? para ver qué hacemos cuando nos encontremos con esta barrera de cumplimiento ya sabemos que también existen algunas reposiciones que están incorporadas en los tribunales ambientales que están en curso indudablemente nosotros independiente de esas reposiciones nosotros siempre estamos avanzando lo más rápido que podamos porque creemos que la economía circular tiene que partir hoy y no mañana pero es una realidad que dificulta esto ¿y cuánto es la capacidad instalada? ¿cierto? hace cinco años era diferente era muy poco era georreferenciar solamente la región metropolitana pero hoy día ya existen siete regiones del país que ya tienen capacidad instalada incluso hay dos regiones más que estarían invirtiendo aproximadamente el 2024 y una más el 2025 que son conocidas entonces son 16 regiones indudablemente aquí la ubicación es muy importante yo creo que si en un principio cuando partíamos el año 2009 diciendo Chile necesita dos plantas de reciclaje que no daba más era 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 la verdad es que necesita una planta en cada una de las regiones y les va a llegar el abastecimiento el problema no está en el abastecimiento de los neumáticos para que la capacidad ociosa esté cercana al 90 95% ¿cierto? el problema está entonces en qué hacemos con los productos que se generan a través del tratamiento de los neumáticos y ahí viene una labor tremendamente importante del sistema de gestión cuando empiezo a trabajar y postular a fondos públicos para la innovación conversar con los distintos ministerios de energía de obras públicas de vivienda de tal manera de buscar el aumento de la demanda del tratamiento de estos neumáticos ya sea gránulos combustible alternativo líquido bien caracterizado por ejemplo o lo que sea el decreto nos impone 60% reciclaje material y 40% variación energética pero lo cierto es que dentro de un reciclaje material una parte puede ir perfectamente un coprocesamiento ¿cierto? pero dentro de la variación energética por ejemplo una conversión técnica el carbón black puede ir perfectamente a elaborar piezas y partes y no solamente al coprocesamiento por lo tanto no necesariamente la definición reciclaje material no va a valoración energética y la definición de valoración energética no va a reciclaje material entonces eso lo iremos trabajando con el ministerio de los ambientes en la medida del avance de este decreto también no sabemos qué pasa con el reglamento de movimientos transfronterizos que está en trámite tampoco sabemos la definición del consumidor industrial que es muy importante para el modelo negocio que los sistemas de gestión no solamente de neumáticos sino de batería y también de aceite lubricante vayan a aplicar en el mercado chileno el material disponible para ahí como lo decíamos es una importación de parte de la NIR pero para nosotros es lo puesto en el mercado en el año con origen de importación es decir descuenta todos los inventarios en este caso por lo tanto tiene que ver con la factura de venta de las baterías los aceites lubricantes los vehículos etcétera genial si me permite Antonio yo creo que Alejandro plantea un tema que quizás también Reinaldo puede intervenir que es la última vimos el tema de las estadísticas que presentan como bien dijo Alejandro probablemente sea la única asociación que presenta una estadística integral del material disponible capacidad técnica la proyección etcétera luego Alejandro narra un poco el proceso práctico de implementación del sistema de gestión que va a permitir que muchas de las conclusiones que ustedes plantean se lleven a la práctica desde el punto de vista del aumento del material que se autoriza etcétera y nos plantea un tema de dura y pura realidad digamos que si bien la meta en enero 2023 en junio estaríamos recogiendo el primero el primer neumático generador por decirlo de alguna forma ¿no? ¿cierto? y mezclando un poco lo que se genera con aquello que es pasivo ambiental propiamente tal el neumático que como que Alejandro es una buena exposición y termina finalmente con el rol del Estado que era la idea de que estuviese Carlos que no pudo lamentablemente desde el punto de vista de cómo se generan materiales secundarios que los reglamentos que tienen que estar estén las definiciones estén etcétera entonces ¿cómo ven ustedes desde el sector privado el sistema y una asociación gremial lo que el Estado debiese urgentemente realizar para que la cadena completa se despliegue con virtuosidad digamos y que los objetivos de cumplimiento de metas de aumento de tasa de valorización de prevención de generación se cumplan ¿cómo lo ven desde el punto de vista de lo que han presentado hoy día? Mira yo creo que por lo menos para hacer por parte de este estudio ¿cierto? creo que es muy importante ser muy preciso en la parte de importaciones y exportaciones ¿ya? la descripción de de los de los códigos arancelarios en general es bastante vaga ¿ya? y y mezcla muchas cosas ¿ya? no solamente allí esto no se da solamente para aceite lubricante o para baterías o para neumáticos entonces en general para casi todas las cosas que son importadas ¿ya? por ejemplo cosas con contenido que son importadas cuando como destacando la presentación que hicimos ayer de envase y embalaje también es muy difícil saber qué es el envase que traes en el que viene eso entonces creo que eso es algo que tiene que mejorar porque también sirve para contrastar lo que lo que estipula o lo que se declara por parte de los de los generadores de los productores de la ley ¿cierto? porque los productores son quienes declaran cuánto pusieron en el mercado y una forma de contrastar esta información que nos va llegando es a través de cuánto se está importando pero es muy difícil tener una cifra detallada de esto si es que no se mejora la descripción por ejemplo o no se agrega una glosa o una columna ¿cierto? dentro de la declaración asociada a la materialidad asociado a la cantidad por ejemplo lo que pasa en batería es que la declaración es a partir de unidades ¿ok? y nosotros el material disponible es por toneladas ¿ya? porque la recuperación también es por toneladas entonces esta conversión de de tonel de unidades a toneladas es todo un tema porque si son tres millones y medio de unidades uno pone un 0,1 más y ya cambia el material disponible en dos mil toneladas ¿ya? entonces es súper importante que esta información este converse también con lo que va a empezar a pedir la ley ¿ya? yo creo que eso es vital y y eso es algo que se debería fomentar y generar de hecho lo hemos intentado empujar yo me acuerdo desde que empezamos a hacer el estudio que se vaya haciendo mejoras en las declaraciones de aduana cuando entran y salen las cosas eso yo creo que es fundamental súper si me permites a mí meter la cuchara también como como asociación también gremial dada tu pregunta Jorge creo que lo dijo Alejandro yo también lo vuelvo a repetir es la atracción de la demanda que puede tener el Estado por este material reciclado y ahí creo clave el trabajo que está haciendo hoy Sofofa Hub que son los encargados de aterrizar la hoja de ruta de economía circular en algo práctico y están poniendo y sentando a los actores en la misma mesa MOP MIMBU las mineras nosotros los gestores los valorizadores para ya pilotear y no quedarnos como decía Alejandro la economía circular es ahora ya entonces ya piloteemos hagamos esto se puede incorporar X material en una calle si se puede bueno avancemos entonces entonces se puede las compras públicas del Estado donde sabemos que se mueven 13.000 millones de dólares en el fondo anuales ahí también con criterios de sustentabilidad o el nombre que quieran poner en el fondo que pueda traccionar la demanda por material reciclado es la forma de hacerlo y de poder avanzar más rápido eso quería comentar porque hay una labor ahí de Sofofa Hub también está Inves Chile desde el Ministerio de Economía y así también hace mucho tiempo MOP está diciendo que puede incorporar también criterios de sustentabilidad en las grandes obras y entonces hay que estar a disposición y eso es lo que hacemos estar a disposición para sentarnos en esas mesas y ver bueno cuáles son esos criterios cuáles son los materiales que están a disposición también para incorporar en las grandes obras ya se ha hecho o sea el aeropuerto no es cierto de Santiago tiene acero verde y otras grandes pero así en el fondo hacer ese trabajo gremial estar a disposición y poder conversar y avanzar yo diría de la forma más rápida posible eso quería comentar Alejandro también seguramente bueno sí la verdad es que tenemos un gran desafío piensen que este tema de la ley empezó a conversarse desde la CONAMA antes del 2009 el Ministerio de Ambiente es bastante nuevo en términos de historia pero lo ha hecho fantástico y lo ha hecho muy bien en muchas cosas en la hoja ruta de la economía circular que fue para mí uno de los trabajos de carácter mundial o sea lo que ha logrado ese documento ahora hay que llevarlo a la implementación estratégicamente está muy bien pero hay que afinarlo ahora en la implementación y es importante aquí varios principios o sea esto tiene que ser siempre manteniendo ciertos principios que la ley red nos entrega uno siempre el principio de la libre competencia libre comercio de tal manera que resurjan siempre la creatividad de las organizaciones los nuevos productos las nuevas formas los nuevos modelos requiere este impulso a la libre competencia y lo segundo es la progresividad o sea no se entiende que un modelo puede implementarse inmediatamente con un corte vertical siempre los modelos tienen ciertas basalencias que uno tiene que ir corrigiéndolas a través del tiempo de lo que se llama una mejora continua y así lo entendemos nosotros como sistema de gestión y así lo debería entender también el país y los ministerios que lideran el cambio climático que lideran cierto el cambio de una economía lineal a una economía circular cierto estamos en la misma línea de la economía circular cierto que es circular pero claramente para empezar a curvar un alambre necesitamos calor necesitamos apoyo necesitamos un montón de cosas entonces eso es lo que tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo con esta idea que el Ministerio de Medio Ambiente ha entregado que es a través de las mesas de trabajo cierto que han sido la tónica desde la creación de la ley red pero también lo tiene que hacer cuando los sistemas de gestión empiezan a crearse sabemos que ya hay cinco sistemas de gestión en base a embalaje hoy día hay tres posibles sistemas de gestión de neumáticos bueno y tienen que sentarnos a la mesa a conversar a todos juntos porque vamos a tener problemas vamos a visualizar cosas que los ministerios no son capaces de ver y que nosotros sí porque estamos más cercanos al día a día a la calle cierto a echarle la encina al camión hablar con el peoneta que está ahí entonces hay ciertas cosas que el ministerio también tiene que ir sabiendo para ir perfeccionando esta economía circular perfecto super super claro y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando esta es la última pregunta me dicen desde el nivel central me están controlando antes de cerrar que hace Helen Rojas que bien desde un punto de vista práctico se vincula con lo que estamos hablando ella pregunta respecto a la distribución geográfica de la capacidad de valorización o tratamiento que existe para cada uno de estos residuos tú ya adelantaste algo Alejandro al hablar de como en un momento pensábamos que necesitábamos dos y hoy día necesitamos adelantaste que necesitaba una en cada región entonces existen las voy a agregarle mi cosecha existen las condiciones para generar esa infraestructura que se necesita lo hablamos ayer también la tramitación de la autorización sanitaria la calificación ambiental si es necesario hacerla la garantía para las inversiones este marco como de libre intercambio que tú propusiste también Alejandro ¿da para eso? eso me gustaría preguntarles a los tres desde el punto de vista de la experiencia que he tenido profesionalmente desde hace más de 14 años en el reciclaje esto depende del producto ¿cierto? hay productos que tienen valor económico como el aceite lubricante y la batería y otros que no tienen valor económico como el neumático fuera de uso entonces las respuestas son diferentes ¿cierto? en cuanto al aceite lubricante ¿cierto? yo creo que sí efectivamente pueden haber más plantas pero siempre y cuando haya una fiscalización adicional a lo ilegal ¿cierto? porque ahí hay una competencia desleal ¿cierto? a las empresas que quieran invertir lo segundo es que el combustible alternativo líquido que salga del aceite lubricante debe ser caracterizado de tal manera que más empresas se sientan tranquilos en comprar este nuevo combustible alternativo que compite y se desapalanca de la importación de petróleo ¿cierto? de tal manera de que evitar esta huella de carbono el traslado de petróleo ¿cierto? por barco a Santiago a Chile ¿cierto? y usar al menos en un ciclo al menos en un ciclo el desampalancarse de esta huella de carbono derivado del petróleo que el aceite lubricante también lo es pero genera algo virtuoso al menos por un ciclo en términos de las baterías bueno tú sabes que el plomo tranza al mercado por lo tanto efectivamente aquí son otras explicaciones que es generar mayor competencia disminuir los monopolios y ahí hay un tema importante para que otras empresas puedan ir avanzando ¿cierto? y ahí el movimiento transfronterizo es muy importante en cuanto al neumático para que haya más inversión tiene que haber más demanda a la salida de los productos tratados y ahí el incentivo público es muy importante que ha estado bastante detenido en tanto energía obras públicas ¿cierto? y vivienda ahí como que falta un poquito más de impulso en general Chile tiene una tendencia a decir que las empresas no deben tener subsidios y tienen que por sí solo generar el valor agregado ¿cierto? y así de alguna manera lo han logrado algunos organismos pero recordemos que la fruta fue ayudada en un momento los salmones fueron ayudados en un momento la energía también lo fue solamente con un cambio estructural jurídico ¿cierto? que aumentaba un porcentaje obligatorio de energía renovable en lo convencional pero no fue subsidio bueno aquí tiene que haber incentivos ¿cierto? a las empresas de reciclaje para que ingresen al mercado y tengan al menos beneficios en el primer ciclo ¿cierto? beneficios tributarios ¿cierto? recuperación de la inversión de prestación acelerada de tal manera que haya un incentivo a que aparezcan en este mercado y podamos dar vuelta muy rápida varias veces en la economía circular pero hay que hacer aptas cosas como país bueno yo encontré muy completa la respuesta Alejandro solo agregar que independiente de se está generando cierto del mercado y del reciclaje pero en general de aceite lubricante y de neumático hay una distribución buena con respecto a la valorización en Chile ya también hay que entender que uno no puede poner una planta en cualquier parte porque uno necesita cierta cantidad de insumos para que sea económicamente viable ¿cierto? por lo tanto no podríamos poner una planta por ejemplo muy al sur ¿cierto? porque hay poca desida geográfica entonces cosas de ese estilo es importante también entender o poner tres plantas en el sur imposible ¿cierto? por lo mismo pero sí hay una otra cosa que también es importante es que por ejemplo lo que pasó con la con la ley la PUSU ¿cierto? que esta es la ley de plástico un solo uso que tenía que tenía un pequeño agregado que estaba asociado a las botellas plásticas ¿cierto? que exigía que las botellas fueran con un porcentaje de PET reciclado eso automáticamente te genera un mercado para el reciclaje ¿ya? algo así también sería bueno ver ¿ya? dentro de asociado a este a este modelo ¿cierto? asociado a por ejemplo a la valorización de neumático a la valorización de aceite lubricante y asociado a la valorización de baterías como algo que te asegure de cierta forma que empiece a fomentar el uso de estas materias primas porque hay un mito bastante grande en cuanto al reciclaje como he puesto en las cabezas de las personas normalmente el reciclaje a veces es más malo hoy el reciclaje a veces es más barato las cosas reciclas etcétera ¿ya? y son mitos que hay que ir rompiendo de a poquito culturalmente estamos seteados de esa forma entonces es importante también cambiar eso y también educar yo creo que en general sobre todo el mundo automotriz no ha llegado tanto a las personas que somos nosotros todavía no sabemos bien qué pasa con las baterías no sabemos bien qué pasa con los neumáticos qué pasa con los aceites lubricantes por lo tanto no hay un sentido también detrás a la persona como oye sabés que en verdad esto hace mal y eso también yo creo que algo que hay que fomentar de a poco tiene que ver con la cultura y con la con el conocimiento y la educación a cada una de las personas que al final también generan este recibo de alguna forma genial yo bueno complementando la respuesta de Alejandro fue muy completa y complementando también lo que acaba de decir Reinaldo pensando en las capacidades que se pueden generar en Chile recordar que existe un instrumento de la agencia sustentabilidad y cambio climático que creo bien clave vinculado también a la sensibilización que son los acuerdos voluntarios de participación temprana sea cual sea lo que se vaya a instalar en el fondo la planta que se vaya a instalar en la región que sea creo importante aplicar este tipo de instrumentos donde se llega a acuerdos tempranos con la comunidad justamente también para decir lo que decía Reinaldo o sea sensibilizar que aquí esto es una industria de impacto positivo que nos estamos haciendo cargo de productos súper complejos que nosotros mismos generamos por tanto que se entienda de qué va a tratar esta planta qué es lo que se va a hacer aquí y este instrumento que ha creado la agencia sustentabilidad y cambio climático también sirve a la empresa que va a invertir en esta planta como un documento extra de anexo cuando ingresa el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental por tanto es un tremendo instrumento que también abarca lo que acaba de decir Reinaldo de sensibilizar también a la comunidad qué es lo que se va a estar instalando aquí qué es lo que se va a hacer eso quería como comentario final no sé si cada uno quiere decir unas últimas palabras para ir cerrando y agradecerles desde ya nuevamente tanto a nuestro panelista Alejandro a Jorge por la moderación al equipo que está detrás de Nanir a la Gabriela a la Francisca a la Cámara Franco Chilena que nos ayudó con la difusión y su club de desarrollo sustentable y por supuesto a Kiklos a Reinaldo y todo el equipo detrás por esta estadística que una vez más se ha levantado con sangre sudor y lágrima ¿no es cierto? así es que les doy unos treinta segunditos como palabras de cierre si les parece bien a cada uno incluyendo a Jorge para ir finalizando creo que fue una conversación precisa y muy orientadora respecto a las condiciones de posibilidad del régimen del rol del Estado el rol de las empresas y me parece muy interesante comentar Alejandro de que debiese ser un rol más agresivo del Estado para viabilizar la operación de estas industrias y de estos sistemas gracias Jorge Alejandro sí bueno solamente agradecerle las instancias de comunicación que ustedes tienen para el país en donde se razona sobre las estadísticas ya es muy importante esto yo creo que esto le sirve no solamente al sector privado a los inversionistas sino también al sector público para tomar buenas políticas públicas y privadas y tomar buenas decisiones así que sigan así y ojalá puedan agregar más residuos de tal manera que podamos ir avanzando ¿cierto? en una estadística cada vez más global Reynaldo se ríe nada yo en verdad más que agradecer la presencia y todo eso yo quiero agradecer al equipo porque en verdad son muchas horas en verdad de trabajo para analizar muchos códigos necesarios son tres residuos pero no solamente vemos esto sino que también vemos envase y embalaje y cada vez vamos mejorando constantemente buscamos una mejora y también es súper importante eso o sea invito a todos los actores que estuvieron acá presentes a que nos digan oye ¿sabes qué? me llama esto la atención a tener un ojo crítico también con el estudio con todo lo que vamos haciendo porque eso nos ayuda mucho a oye tomemos mejores supuestos oye busquemos mejor esta información mira ¿sabes qué? tengo esta información de acá contrastar eso también hace mucha falta o sea en general en el mundo de los residuos no hay mucha información y la información que proviene por ejemplo oficial desde el estado va muy atrás recién está saliendo como las declaraciones de 2020 2021 está media ¿cierto? entonces cuesta mucho encontrar informaciones con las cuales contrastar lo que uno va haciendo y sería muy útil también tener esta como invito a todas las personas que están acá a que se sumen y también tengan este ojo crítico muy bienvenido super gracias Reinaldo cabe mencionar que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube y las fichas por material van a estar en nuestra página web antes de fin de año en la pestaña documentos y publicaciones así es que muy agradecida nuevamente por la participación de nuestros invitados y de los conectados y quedará arriba entonces nuestra grabación muchas gracias y que tengan un buen día un buen viernes gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias